que onda amigos de hoy 89.7 queridos y queridas hoy estoy con un personaje próximamente emblemático de los festivales viene de una gira de allá por el norte y ya nos está contando que vino ayer a la ciudad para el festival arre pero antes de eso nos viene presentando la canción que equivocada estás walter buenos días cómo estás hola buenos días bien feliz bien feliz este que nos puede ser la canción ya la escuché ya me di una una búsqueda y vaya guau es una canción ahí que tuvimos la chance de grabar con grupo origen que es un grupo de sonora y tuvimos ahí la fortuna de coincidir de que yo lo escuché primero ahí se hicieron virales y les pegó un par de temas y primero los conocí justo así por internet y luego tuve la fortuna de conocerlos en persona y hicimos ahí un un deal no yo yo les grabé una canción con ellos y es grabar una canción conmigo entonces esta es la primera que sale la mía que se llama que equivocadas bien y es un bolerito norteño ahí este tristón ahí medio medio para cortarse las venas pero experimental no más o menos porque viene del mismo estilo de letras pero ahora en el regional pero ahora con colaboración con el grupo entonces también el vídeo cuenta otra historia porque un luchador pues justo la canción habla un poco de enmascararse de a lo mejor estar sufriendo por ahí pero pues uno tiene que cumplir con lo que tiene que cumplir día a día y a lo mejor la gente a tu alrededor puede creer que estás bien pero pero luego no no suele ser así no entonces un poco es la analogía de del enmascarado no vaya vaya filosofía nos pusimos semióticos oye estaba viendo vaya los demás sencillos estás contando una historia o sea se viene próximamente álbum supongo si ya tenemos ahí el álbum completamente grabado estamos ya nada más ahí puliendo con mezclas y masterización pero es un álbum que va a traer 12 tracks ya vamos a la mitad no son sencillos y la idea ya es en cuanto esté todo ya ya sacarlo no es sacar el álbum este completo ya nos aventamos seis sencillitos bueno que no son realmente como sencillos sino fuimos dosificando la una historia y es que ya empezamos hace seis meses con jardín sin flores y poco a poco vimos que realmente pues forma de forma parte de esta nueva etapa de walter esaú veníamos de mentiroso y fue un cambio super radical al tema del regional mexicano porque escoger este este género pues siento primero lo sentí yo como una como una evolución del proyecto se empezó el proyecto siendo folk luego pasó como por baladas esto que dicen mentiroso como baladas románticas más tirado como a los 70s a ese estilo de los cantautores de latinoamérica y luego ahora al regional los a mí lo que piensa es que no me gusta repetirme o sea como cuando ya me siento muy cómodo en algo fuga ahí ya no es entonces este un poco esa es la idea como que siempre estar buscando ahorita estoy explorando nuevas cosas para un nuevo disco entonces constantemente estoy buscando a ver qué hago este proyecto como lo mencionábamos fue hace seis meses pero entonces cuánto tiempo empezaste desea o sea empezaba este desde mentiroso cuánto tiempo tienes trabajando en este nuevo género en tu estilo en que no se pierda esa esencia de walter esaú y pues incluso en los vídeos cada canción está sacando un vídeo cada cada canción tiene un una un trasfondo en su en su historia y pues guau o sea quien quien lleva todo ese trabajo estás en contacto con tu director creativo todo va desde un almohadazo justamente a mí me gusta involucrarme un montón en los vídeos o sea como que ahí mi sueño frustrado fue hacer sin entonces una cosa que nunca pude hacer entonces este mi manera de vivirlo es a través de los vídeos y me gusta mucho involucrarme ahí he tenido la fortuna de juntarme con gente bien talentosa para todos los vídeos que hemos hecho uno desde que desde que empezamos a trabajar con el sello como que se abrieron varias puertas y nada pues y justo sentarnos a escuchar y a bajar ideas no unas ahí están acá medias pedias locas pero pero es lo que me gusta no trabajar con gente que que no vaya como a lo más obvio sino que se salga ahí tantito de la línea y nos proponga cosas interesantes oye y fue supongo bueno claro gracias a estos sencillos que se te abrieron las puertas para el festival arre o sea cuando fue tu nombre ahí que cómo fue el proceso de ah no más voy a estar en festival arre o sea totalmente diferente a lo que viene trabajando que estuviste en el tecate para el norte exacto venías de la gira etcétera etcétera pero ahora en un festival en donde van a estar exponencias como los tigres del norte bobby pulido sí justo eso era lo que lo primero sí que estar en el mismo cartel que los tigres del norte que los cadetes de linares tocan el mismo día que vamos a tocar nosotros bobby pulido justamente capaz de la sierra o sea has pensado en alguna colaboración con este tipo de artistas o sea vaya una cosa es un sueño pero otra cosa es materializarlo sí o sea con qué artista esas ideas de poder colaborar no sé me gustaría alguien así de la vieja escuela no obviamente lo primero que pensaba era como hubiera estado increíble puede haber hecho algo con ariel camacho este padre de los requintos pero bueno no sé hasta con el halo mora no una cosa así sería sería interesante estaría medio surrealista no de pronto la lo mora walter es abu colaboración en el escenario sorpresa en qué escenario que vas a estar este presente vamos a estar en el escenario principal este vamos a vamos a abrir ese escenario a las 3 de la tarde entonces llevamos ahí un show pues para el escenario principal no vamos como 13 músicos en escena este presentando ahí canciones que vienen que de las que hemos sacado pero también hicimos unas adaptaciones de otros temas que al regional que también eso es una cosa que que disfrute bastante vas a estar acompañado de las nieves de enero junto con una vaya grupo codicia o sea quiénes vas a tener de ft ahí en base de sorpresas pues llevamos las niñas de enero como la base que que me ha acompañado en los últimos años y tenemos músicos este extra no porque esto se requiere como en el principal requerimos que suene que suene grande algo grande pensamos para este show aventarnos lo solito no sin invitados porque nos parece importante presentar por primera vez estas canciones ya en la en la forma en la que tienen que sonar y ir nosotros como como tienen que como tienen que ser entonces nos vamos a entrar ahí nuestra media horita pero está bien nutrida la verdad me gusta mucho el show por ahí hasta el spoiler es que va a sonar no nada más regional sino por ahí algo de salsa también vamos a el próximo álbum salsero estoy muy vaya sorpresa hoy y cómo es para walter llevas ya más de cinco años en la industria musical dándole duro o sea pegándole desde empezar en foro indicó rocks y ahora ya estás en el festival r como ha sido ese proceso de quizás siempre mantener los pies sobre la tierra o sea estar siempre conectado con ti mismo y no alejar tu estilo porque has pasado como lo venimos comentando por varias etapas como es ese trabajo personal pues justo como que siempre tengo muy claro porque porque hago música no como que a mí me queda bien claro que que la primera razón por la que hago música es como para mí no como para siempre digo que es como para conocerme un poco más también creo que eso responde a que no siempre me queda en el mismo género porque uno mismo no es la misma persona todo el tiempo entonces como que eso es lo que lo que está ahí y siempre estar bien agradecido de tener la chance que no tiene mucha gente de estar haciendo música de vivir de esto de tocar donde tocamos entonces como tener eso bien presente yo creo que es lo que lo que ayuda a estar siempre ahí no no irse a otro lado sí sí y bien que lo mencionas el conocer gente o sea hemos visto en tus redes sociales que en tus historias compartes oye me presento en monterrey me presento nuevo león qué artistas hay en esta ciudad pues para que se vengan a abrir el concierto o sea darles exposición o sea porque y también de dónde viene eso ha sido una cosa bien chida justo nos hemos llevado unas sorpresas súper gratas en los en los shows pues desde desde conocer gente simplemente el hecho de convivir con otro músico que conozca más la ciudad y conozca la escena en la que vamos a llegar y no sé por ejemplo en león fue una sorpresa bien grata conocer a un chico que tenía 17 años de hecho no era legal que estuviera en el venue esto esto lo cortamos lo cortamos pero pero era su primer show ok y no parecía su primer show en absoluto lo dio todo manejó muy bien a la gente se subió nada más con su guitarra y su música a mí me pareció súper interesante si por ahí de pronto han escuchado a un artista chileno que se llama ataquemos él suena mucho a esa música y se llama pablo ricos y luego lo quieren buscar y es un chico de 17 años que a punto de cumplir 18 que la verdad yo creo que él le auguró un gran futuro entonces esas sorpresas pues si no hubiéramos hecho esa dinámica nunca hubiera sucedido y no nos hubiera pasado entonces a mí me gusta mucho compartir eso como es el proceso de elección porque vaya hay mucho pero mucho talento omexa que está ahora floreciendo con las redes sociales ahora bien como es el decir es te escojo a ti pero tú aguántame pero tú este estamos en contacto pues ha sido muy bien sencillo no nada más es de que voy a tocar a tal lado bandas interesadas mándenme música porque muchas veces suele que te mandan un presquip de tocado aquí he tocado aquí no sé no no sabe realmente eso no es lo importante el chiste de la música y nada la verdad es que si intento escuchar todo y sobre eso hacemos una una elección pero luego es bien es bien distinto cómo suenan en las grabaciones porque muchas veces no se pueden grabar de la mejor forma van empezando un equipo incluso con el celular justo y en vivo es que órale este bueno con él nos pasó eso y ojalá nos iba pasando yo creo que es una cosa que vamos a seguir replicando sí 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 varios tiempo ahora pues está siendo referencia para esos artistas o sea ya estás como que el estandarte de oye quizás yo quiero ser como walter esaú qué sientes cuando de pronto ves los covers de tus canciones eso es súper chido de la neta eso sí me gusta un montón este estarlos escuchando porque los son reversiones luego no es tal cual la canción que yo hice y eso se me hace todavía más interesante y cada gente tiene como una forma de comunicar a través del instrumento y a través de la voz que es bien única entonces totalmente escuchar las canciones de afuera interpretadas por otra persona es como es como verte a ti acostado es como un pinche sueño lúcido sales de ti y te ves entonces me gusta mucho me gusta mucho que el que que la gente haga sus versiones y que la interprete de otra forma ahora bien esto de parte terrenal no pero de pronto ya nos vamos a las producciones estuvieron ya tus canciones en los ídolos que los casi ídolos de la bahía y en la ruta del taco como es ese acercamiento de pronto oye como amigos llegó a esta plataforma roja y también de pronto es el hitazo no la rola que con la con la cual todos esperan y que se relacionan mucho con sus amigos de pronto es como un una sensación inexplicable en el momento de escucharla en vivo que es cuando más se aloca la banda cuando de pronto te bajas al escenario y haces el slam pues justo con amigos pasó como muy bello porque todavía yo no estaba firmado en ningún lado y como que de que un alguien conoce a este otro alguien y así por conexiones llegó a una serie y a las crónicas del taco y y jaló también la canción que la compraron las tres temporadas no es como la primera vez fue como ahora le que chido estar y luego ya la dejaron para las tres temporadas que incluso siento que si lo hubieran conocido antes hubiera sido la canción de el tema principal de la de la serie pero como que la conocieron ya sobre la marcha y luego de ahí pues he tenido la suerte de que de que han licenciado varias canciones a películas o series y también es bien extraño a mí con los ídolos de bahía colorada me pasó que vi la película y no me había dado cuenta que estaba sonando o sea que porque la cobrea no hay la cobrea no hay una banda que la canta la la banda del papá de los hijos estos que salen en la película la canta y como era otra versión no me di cuenta y ya como que mi novia me dijo mira y está la canción escucharemos esa versión en el festival arre tal vez tal vez por ahí oye entonces que se viene para walter esa hubo en los próximos meses en las próximas semanas porque pues viene sacando una racha de sencillos bien o sea nos estás apoyando que te está gustando mucho la salsa de pronto ya van a estar ahí las canciones de walter esa buenos en los 15 años que se viene para walter esa hubo pues ahorita sacar el arre no vamos a tocar ahí y luego vamos a el siguiente plan es terminar todas las canciones ya mezcla master y poder sacar ya el alumno ya no ya no irnos a sacar otro otro sencillo tiene fecha exacta tenemos una fecha tentativa que o sea un par de o sea podría ser al final de este mes o el siguiente no benditos adiós tenemos que tenemos que ver cómo va y el trabajo porque luego uno se pone sus planes pero cuando ya estamos mezclando así surgen nuevas cosas y y pues la noticia que bueno yo no sé también si puede decir eso pero que lo diga que lo diga tampoco es una noticia así sino el álbum va a salir en físico y va a ser un vinil no que es como guau que nos emociona mucho y justo si tiene esa intención de que se puede escuchar de principio a final tiene un intro tiene un intermedio tiene un otro no como para irte para irte guiando a través del disco y pues no sé como que se me hace curioso que es un disco ahí como de regional con otras letras que está estructurado con intro intermedio y final como va a ser ahí una cosa interesante y qué mejor que esté en vinil no siempre es lindo tener algo físico y vaya desde hace unos años se ha venido la oleada otra vez de los discos en vinil de los discos en cd etcétera etcétera entonces pues dónde vamos a poder encontrar este bueno cuando llegue ese momento tus redes sociales para estar en contacto de cuándo sale el álbum cuando salen los próximos sencillos los spoilers del festival arre o sea etcétera etcétera pues estoy en absolutamente todas las redes sociales como walter saú mx y en plataformas simplemente como walter saú miren él es walter saú en hoy 89.7 próximamente en festival arre próximamente álbum quizás al cero no lo sé entonces pues seguimos aquí en hoy 89.7 todo el pop todo el regional todos los morrillos todo el tiempo